En el marco de la Hannover Mese México 2019 encontramos a la empresa Schunk, el ingeniero Ángel Márquez nos hablará acerca de los equipos que están presentando. ¿Qué nos puedes comentar Ángel? Gracias, bueno pues en esta expo lo que buscamos mostrar a nuestros visitantes es la máxima tecnología de la industria 4.0, lo que hoy logramos como fabricantes de los productos finales de brazos, los sistemas de agarre y también los sistemas de sujeción, buscamos que el visitante se lleve una experiencia pues realmente jamás vivida, que tengan la oportunidad de interactuar con los productos que muchas veces las palabras no ayudan tanto, no son tan suficientes para lo que aquí pueden vivir. Esta línea de equipos exactamente hacia qué va dirigido? A todo el sector, a toda la industria metalmecánica, automotriz, aeroespacial, prácticamente para toda la industria son estos productos, donde pienses automatizar, donde pienses sujetar una pieza de trabajo, donde pienses sujetar una herramienta, para todo puede aplicar. ¿Ustedes trabajan a la medida del cliente? También, los equipos que tenemos, tenemos más de 3.000 números de parte en unos equipos como estándar, en otros equipos tenemos más de 1.200, manejamos muchos estándares, pero también si el cliente tiene solicitudes especiales, podemos trabajar, fabricarlos, diseñarlos desde cero hasta la puesta en marcha del equipo. ¿Y tienes alguna red de distribución? Claro, a través de toda la república tenemos distribuidores dedicados a la marca, que con ellos pues también trabajamos muy de la mano, los capacitamos, los entrenamos para que ellos también puedan ofrecer, lo que nosotros te platicamos, ellos puedan platicar de la misma manera con el cliente. ¿Dónde los ubicamos, Ángel? Estamos en el estado de Querétaro, cerca del Cerro del Tambor, que es muy conocido por muchos, ahí estamos ubicados, estamos realmente en el corazón de México, atendiendo a partir de México, también Centro y Sudamérica, porque es lo que buscamos replicar el modelo de negocio en Latinoamérica, en general. ¿Tu página web? Es shunk.com, así lo pueden encontrar y si quieren verlo en español, seleccionan la banderita de México y ahí viene toda nuestra información. Gracias, ¿algo que desees agregar? Claro que sí, bueno, pues en el marco, al finalizar ya la ITM y con nuestros organizadores de ATMS y el Hannover Mese, pues realmente estamos muy complacidos con la visita de nuestros visitantes, los que aún están aquí en nuestro stand y pues realmente invitarlos a que se unan con nosotros a este tipo de eventos, que conozcan la tecnología, que sepan que la industria 4.0 realmente ya nos alcanzó, que la Cuarta Revolución Industrial está aquí, es presente y pues bueno, también hacerles partícipes de nuestro gusto por este premio que tienen aquí a espaldas nuestras, pues que estamos preparados para lo que viene, estamos preparados para lo que sigue y es hacia donde nos enfocamos a futuro. Cuéntame un poquito, ¿qué representa este premio para ustedes? Pues principalmente creo que nos da mucho gusto tenerlo acá, nos da, nos complace porque este premio representa el trabajo de todos nosotros, no solamente de una persona, sino el trabajo en conjunto de todos los colegas de Shunk, para lograrlo, para haberlo obtenido, pues tuvo que pasar una transición nuestra compañía. Hoy en México somos orgullosamente ganadores del premio al mérito empresarial en materia de competitividad. Excelente, pues muchas gracias por la información. Desde la ciudad de León, Guanajuato, Tere Aguilera.